No voy a pedir disculpas, en absoluto, por muchas razones. La primera, porque no he hecho absolutamente nada reprochable, ni desde un punto de vista ético, ni jurídico, ni político. La segunda, porque mi hija tiene 24 años, y la madurez suficiente de la que me siento orgulloso para haber asumido la responsabilidad de los hechos. Y solo a ella correspondía decidir si debía pedir o no disculpas, y las ha pedido. Él está dispuesto a que se repita en esta serie de situaciones, está dispuesto a admitir esta serie de situaciones, las considera normales. Es decir, mi opinión es que el alcalde debería bajarse del pedestal y actuar como un ciudadano normal, porque la sensación que da es que está por encima del bien y del mal. La sensación que da el alcalde es que está por encima de los ciudadanos. Y la razón que tenía para pedirme disculpas y para acercarse a mí era tan sencilla como que desde su propio domicilio se estaba insultando a un concejal de su ayuntamiento, a un concejal de la oposición. En realidad el señor Contín no quiere reparación. Si las hubiera querido, lo tenía tan fácil como el mismo día que se enteró, no sé si en enero o febrero de este año, haber subido a mi despacho, que está abierto siempre a todos los concejales, haber puesto en manifiesto los hechos, y a partir de ahí, claro que hubiéramos hecho cualquier tipo de actividad que pudiera atenuar el error cometido por mi hija. No ha hecho eso. Lo que ha hecho es instrumentalizar políticamente los errores de mi hija. Lo voy a valorar estos días para ver si presento un escrito y renuncio a ejercer la acusación particular, que es como estoy personado en el juzgado. Y repito, yo no he citado a declarar al alcalde de Zaragoza. Es decir, esto que ha dicho hoy, ¿qué sentido tiene? Él mejor que nadie debería conocer el código penal, puesto que es uno de sus impulsores. Yo no lo he citado a declarar. Lo ha citado a declarar un juez por una serie de hechos delictivos que se cometieron en noviembre del año pasado.